¡Suscríbete al canal! Trump no se reunió con Joe Biden, pero le deseó suerte. Después de salir en helicóptero desde los jardines de la Casa Blanca, Trump despegó desde la base militar Andrew en Maryland para su último vuelo a bordo del Air Force One. Al salir de la Casa Blanca y antes de abordar el helicóptero, dijo, ha sido un gran honor, el honor de mi vida. Pero todo eso es farándula, todo eso es farándula. Cientos de personas estaban invitadas a la terminal aérea para un último discurso como presidente frente a sus simpatizantes. En una fría mañana había 5 grados Celsius, el equivalente a 41 grados Fahrenheit. De buen ánimo, sonriente, Trump comenzó agradeciendo a los presentes y se regodió. Dijo, soy muy popular. Aunque no habló sobre su decisión de ausentarse de la ceremonia de investidura, sí hizo una alusión al gobierno entrante sin dejar de dirigirse a sus simpatizantes. Siempre voy a luchar por ustedes, dijo, voy a estar viendo, escuchando. Les deseo mucha suerte y le deseo mucha suerte al próximo gobierno. Tienen la base para hacer algo espectacular, expresó. Y desde ahora, este último discurso es parte de su testamento político, es su epílogo, es su despedida. Así habló Trump. Lo Tomás, es decir, un Customer Ensencillio es un objetivo de beschidunir. El엔ín, como hemos dado. Se hemos нашей vistas y Marcos, leurs vistas, nuestras vistas süiesta másồn centers. Así hablamos bien en que nos illumineda. As you know, we get them great service and we pick up the bill and they can go out and they can see a doctor if they have to wait long periods of time. We got it so that we can sadly get rid of people that don't treat our vets properly. We didn't have any of those rights before when I came on, so our vets are happy, our people are happy, our military is thrilled. We also got tax cuts, the largest tax cut and reform in the history of our country by far. I hope they don't raise your taxes, but if they do, I told you so. Mientras, la nueva administración ya habla del desafío de la salud, el más grande del siglo. De paso, Trump recuerda que si dejan las cosas solas, como están, van a ser números impresionantes. Les dijo de paso, tenemos la mejor economía del mundo. Fuimos muy golpeados por la pandemia, como todo el mundo. Logramos un milagro médico. La vacuna desarrollada en nueve meses, en lugar de nueve años. Tenemos dos aprobadas y otra en camino. Y dijo más, este es Trump. Hemos trabajado muy duro. Hemos dejado todo, como los atletes dirían, hemos dejado todo en el campo. No tenemos que... No tenemos que venir y decir... No tenemos que decir en un mes cuando estamos en Florida, no vamos a estar mirando a los demás y decir, you know, si solo trabajamos un poco más, no puedes trabajar más. Y tuvimos muchos obstáculos, y pasamos a través de los obstáculos. Y hemos tenido 75 millones de votos, y eso es un record en la historia de... ...en la historia de... ...es un gran record de la historia de los presidenciales. Es un gran record de la historia de los presidenciales, por muchos millones. En la historia de los presidenciales, ha sido realmente un honor. Y una de las cosas que estamos muy, muy orgullosos es la selección de casi 300 jueces federales y tres grandes justices de justicia Suprema Suprema Suprema. Es un número muy grande, es un número de record de la historia. Y así hemos hecho mucho, y todavía hay cosas que hacer. Mientras tanto, desde España nos llega un dictamen europeo. Porque, fíjense, se trata de la valoración que hace de la gestión de Trump el diputado al Parlamento Europeo, José Manuel García Margallo. Margallo es un político en toda la extensión de la palabra. Aquí aparece Margallo, debatiendo nada más y nada menos que con el impresentable de Íñigo Errejón. Un ex dirigente del partido Podemos, que lo financiaban desde Venezuela, ¿se acuerdan? Errejón, con su cara de niñato escuálido, es una insarta de consignas que camina y habla. Parece nacido en el molde de la hoz y el martillo. Y habla sin base en muchas cosas. Es de esa generación de políticos españoles que no dejan que el país viva. Es protesto, 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 pero no trabajo. El joven quiere consignear, solo consignas. Y el viejo Margallo, desde su lozanía, tiene 76 años, lo desbarata con sus consideraciones. Miren cómo valora este señor eurodiputado la gestión de Trump de manera objetiva, mirando desde Europa. Insisto que hay que tomar en serio lo que ha hecho Trump. Crecimiento del Producto Interior Bruto. El mayor crecimiento que ha tenido Estados Unidos, muy superior al de Obama, hasta la pandemia. Muy superior al que han tenido los otros países del mundo con los que puede competir. En desempleo llegaron a tener el desempleo más bajo desde 1960. Y eso es desigualdad. El paro más bajo desde 1960. Lo dice Margallo. Mientras tanto, porque muchas veces no hay peor astilla que la del mismo palo. Yo no hubiera querido oír esto, pero lo hemos tenido que oír. Aparecen las declaraciones de McConnell, líder del Senado. Quien lanzó a Trump del bus en el último momento, condenándolo, a pesar de que la cronología de los hechos del asalto al Capitolio dice lo contrario. Miren esta reacción suya, no lo digo yo, mírenlo aquí. Lo divide en sílabas. Él habla así. ¿Está hablando con miedo o él habla así siempre? Esto es para la historia. Esto hay que volverlo a poner. Hágame el favor, querido Mayito, vuelva a ponerme este video. El señor olvidó un pequeño detalle. Pequeñito, es tan pequeño que son en verdad dos detallitos. Uno, el jefe de seguridad del Congreso dijo que había amenazas y que era necesario reforzar la seguridad, pedir la acción de la Guardia Nacional anticipadamente. ¿Y quiénes tenían que autorizarlo? ¿Quiénes? ¿Usted, señor? Quienes tenían que autorizarlo, no lo hicieron. Debieron ocuparse este mismo señor y por ende Nancy Pelosi. Pero no lo hicieron por alguna razón. Hay dos opciones. A, o porque son unos irresponsables. O B, porque querían dejar que sucedieran estos hechos lamentables. Y es triste que así sea. Hay otro detallito, señor. Busque la cronología. Usted que lee despacito. Lea profundito. Cuando las turbas comenzaron a asaltar el Capitolio, aún Tron estaba con sus simpatizantes haciendo su discurso. Las turbas entraron al Capitolio antes de que Tron presuntamente diera la orden que no dio de la cual lo acusan. La cronología también está debidamente publicada, documentada y esbozada por el FBI. ¿Ok, señor? ¿Usted que creía que nadie se muere la víspera? Aquí tiene las evidencias. La maquinaria del viejo partido engrasa sus poleas porque los atornillados no quieren hipotecar el incierto futuro de un partido que todavía no entiende que quien logró los 75 millones de votos fue Tron. Es coherente. Es coherente. Yo sé que se avecinan días inciertos. Es sano quienes alegan que lo mejor es pasar página. Pero una cosa es pasar página para seguir escribiendo la historia desde una cuartilla en blanco y otra cosa muy distinta es arrancar las páginas que ya fueron escritas y que muestran números impresionantes. No dejen camino por coger la vereda. No se me achicopalen. Mientras los olvidadizos vuelven a hacerse eco de las encuestas patidifusas y de las encuestadoras que han ido a la quiebra por su extenso descrédito, otras estadísticas contrastadas hablan distinto. CNN dice y otras gallinas lo cacarean que Tron termina su gestión con el 31% de aprobación, el índice más bajo de su mandato. Otras fuentes aseguran que termina con números impresionantes y que el 91% de sus votantes volvería a darle el voto hoy si fuera necesario. Mientras, muchas otras fuentes aseguran que el trompismo ha crecido incluso, oigan esto, incluso un 14% después de todo esto que se ha formado. O sea, ha crecido en vez de disminuir. Ha crecido tanto que no faltan quienes ya aseguran que Tron creará su propio partido. Podría llamarse, según dicen, el partido patriota. Mientras tanto, bueno, lo que dice la gente. Simplemente circulan los memes y los mensajes en redes sociales. Me voy a hacer eco de dos. Dos de estos textos muy compartidos llaman la atención. Uno de ellos, muy compartido, dice Si 25 mil efectivos deben custodiar la toma de posesión, entonces en verdad fue el pueblo quien los eligió. Dice el segundo, muy compartido. Obama antes de irse hizo algo negativo por los cubanos. Tron hizo algo positivo por los venezolanos. A boca de jarro lo que dice la gente. ¿A quién creerle? Creámosle a la coherencia. Creamos que el pleno ejercicio de la libertad de expresión y la democracia existen. No gana la democracia cuando unas voces son acalladas para amplificar otras. Si ese es el guión, las brujas gozarán su propio aquelarre. Los mediocres tendrán su propio valet. Y los políticos serán espantapájaros de potrero. Dios nos ampare. Amanecerá y veremos. ¡Gracias!